Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la Irlandia. Me volvió la luz, como verán. Y bueno, me puse hacia este vídeo. Creo que, digamos, si bien esto ya se habló, de hecho en cada guía de otros youtubers se habla del tema cosmos, se hace un pequeño anexo de cómo va cosmeado el personaje. Sí es verdad que hay un montón de guías que quedaron viejas y obsoletas, no sólo porque el personaje, por ejemplo, fue renacido, como es el caso de Milo, sino también porque cambió el metagame y cambió la forma de cosmearlo. A diferencia, por ahí, de otros juegos, acá no es abro el personaje, le pongo cosmos y con eso va a durar para el resto. No, acá los cosmos son todos. Y a veces no sólo cambia el cosmos del personaje que llega, sino cambia los subestats que buscamos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es un... este vídeo en donde vamos a ver los primeros ocho caballeros. O sea, la idea es pasar por todos, o por lo menos por todos los relativamente necesarios para PvP. También la idea es hacer esta guía en PvE, pero la vamos a dejar por ahí para otro momento. Acá nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en PvP. Cómo armar estos personajes para que los tengas a jornados al día de hoy en PvP. Qué cosmos y con qué subestats los tenés que armar. Sobre todo en los personajes que tienen varios diferentes builds. Bueno, inicialmente, como estamos acá en Milo, obviamente, acá lo tenemos. Milo, digamos, desde que se renació. O sea, Milo pasó por muchas etapas. Hubo un Milo antes de renacer. Después hubo un Milo después de renacer. Y ahora hay un Milo que se usa con Adesun y hay un Milo que se usa con Luna. Entonces, como tenemos diferentes tipos de Milo, es que tienen diferentes formas de cosmearse. Si bien tampoco es que cambia tan radicalmente. Sobre todo lo que cambia más es el tema de la velocidad. Pero a ver, uno ve los cosmos de Milo y, digamos, por lo general uno ve esto. ¿Qué? Vamos acá. En los solares vamos a tener casi siempre Piedra de Fuego. ¿Por qué? Porque es un cosmos que da ataque físico. O sea, y es el mejor cosmos para un atacante físico. Después vamos a ver, en el central en Milo, Felina. No creo que... A ver, vamos a hablar, digamos, de... Hay un montón de tech y cosas que se le pueden hacer. Pero vamos a hablar de lo que se está jugando hoy y lo que generalmente llega el personaje para que sea un buen personaje en PvP. Milo va con Felina. Después tenemos en los cosmos lunares, la mayoría lo va a tener con tenacidad. ¿Por qué? Porque tenacidad le da un buen bus de HP, le da defensa y aparte da, digamos, el bonus de HP. Y son cosmos que generalmente tenemos un montón fáciles de grindear. Por ende, tenemos mucha facilidad de sacar de este tipo de cosmos con subestat de velocidad. La realidad es que yo hoy en día, todos mis personajes sean cósmicos o físicos, los estoy armando en el lunar con sello espiritual. Que es también un cosmos que se puede farmear muy bien en altar y es muy fácil de obtener también el subestat de velocidad. Y lo que nos va a dar es algo muy clave para el metagame de hoy, que es un bonus de HP para no perder tanto HP. Nos va a dar defensa cósmica, un buen bonus de defensa cósmica. Y encima nos va a dar resistencia al daño cósmico. Que digamos, hoy tenemos un montón de personajes de daño cósmico, como son Papillon, como son Hades, Atena también de batalla. Lo tenemos a Poseidón, dije... Bueno, Poseidón, Hades, Mew de papillon, Atena de batalla. Pronto se va a venir Saga Renacido. Entonces, la realidad es que hoy en día yo les recomendaría que vayan buscando sello espiritual para las unidades actuales. Después puede ser que volvamos a Tenacidad, pero la verdad que los mejores cosmos ahí son sello espiritual y Tenacidad. Y después, finalmente, en los estelares tenemos Crystal Fire. ¿Cuál es el tema de Crystal Fire? Acá es donde quiero parar y mostrarles las diferentes versiones que tiene Milo. El Milo que se usaba antes, cuando era un enfrentamiento de milos contra milos, no había Adesun y el Milo que pegaba primero ganaba, básicamente, se jugaba Luna Nueva. Hoy realmente, Luna Nueva no es una buena opción. ¿Por qué? Porque obviamente la Luna Nueva lo que hacía era perdía mucho daño, pero uno decía, bueno, lo compensó. ¿Por qué? Porque pegó primero, entonces llegó a pegar el Antares primero. Y realmente era así. En su momento, la Luna Nueva era mucho mejor que Crystal Fire por ese dato. Hoy, al haber tanto Adesun y estar tan protegido el personaje, digamos, recuerden que los personajes que no se movieron. Es decir, si tu Milo pega antes que Milo de enfrente, va a estar protegido por Adesun. Es decir, que muy posiblemente los dos primeros golpes casi no le hagan daño y el Antares no haga el daño que realmente debería hacer si no tuviese esa protección. Entonces, todos los milos que eran ultra rápidos, se buscaba su estate de velocidad por todos lados y se le ponía Luna Nueva, hoy no corren. Hoy realmente no es una buena opción para el PvP. Tal vez, si enfrente o si ustedes banean Adesun, que tampoco creo que sea el mejor baneo hoy en día para PvP, habiendo otras unidades más peligrosas. Si ustedes banean Adesun o enfrente no tienen Adesun, bueno, puede seguir teniendo validez el Milo ultra rápido de Luna. Pero hoy en día creo que nos tenemos que focalizar en los dos tipos de Milos que son ambos de Crystal Fire o... O sea, ¿por qué digo ambos? Porque hay un Milo de Crystal Fire en donde acá buscamos desesperadamente velocidad. Es decir, lo seguimos haciendo rápido, pero también que pegue fuerte. Es decir, un Milo que tenga por lo menos más 240 o 250, entre 230 y más 240, no va a tener por ahí este ataque, va a tener un poco menos, pero va a seguir siendo rápido. ¿Por qué? Porque a pesar de que el otro tiene Adesun, queremos un Milo que pegue Antares antes y que pegue fuerte. La otra versión de Milo es como la que tengo yo, que es más lenta. Básicamente va a ser más lenta que Adesun, porque no tiene sentido hacerlo más rápido que Adesun. Es un Milo que llega ahí arañando los 400, mientras que la otra versión llega a 430, 440. Y es un Milo en donde buscamos mucho más subestats de ataque físico. Si bien no vamos a ignorarlos y mucho mejor que nos dé velocidad, lo que más nos interesa es tener subestats de ataque físico. En el caso, bueno, acá yo no puedo prescindir de estas tenacidades porque si no quedaría demasiado lento Milo y tampoco la idea es que quede la versión vieja de Milo con Devoto, que es ultra lento. Entonces yo estas tenacidades, si bien no tienen ataque físico, yo el ataque físico lo busqué por acá. Lo busqué por acá. De hecho yo tenía una felina con doble velocidad. La cambié por una felina con doble ataque físico. Lo que buscamos es una versión de Milo con Crystal Fire, pero los subatributos de este triángulo solar, lunar y legendario subestats de ataque físico. La velocidad va a estar dada por algún subestat que podamos conseguir y por el mismo Crystal Fire. También en Crystal Fire buscamos todo ataque físico. La segunda versión es idéntica a esta, pero la diferencia es que vamos a tratar de buscar en este triángulo velocidad por encima de ataque físico. Por eso es que digo que va a quedar... A ver, esta también depende de la suerte que tengan en los subestats, pero la idea es que esa versión quede con menos ataques, más 7300 por ahí, pero va a quedar con más 240, 230, de velocidad. Y la tercera versión, yo la verdad que tampoco la recomiendo mucho, pero algunos las están empezando a usar, ya que ahora tenés la protección de Adejun más June. Es la versión de vuelta con Devoto. Un Milo ultra crítico. También te sirve para el team de Radamantis y Yura para cargar al lechero. Es un... Lo único que cambia es acá, Devoto, tratando de no perder tanta velocidad, pero la verdad es que lo que se hace hincapié es en el ataque crítico, o sea, en tener crítico y en el ataque físico. La diferencia también es que muchos lo que hacen en el Cosmo Solar, obviamente, si vas a hacer un Milo de crítico, o sea, te interesa que tu crítico pegue fuerte, es cambiar piedra de fuego por gota de fuego, porque este es el único Cosmos que a vos te da el bonus del efecto crítico. Es decir, tu crítico pega más todavía. Entonces, si bien son pocas, las versiones que llevan Devoto acá, que son Milos muy lentos, pero pegan muy fuerte y sobre todo en base a su crítico, porque recuerden que por más que tengan Devoto y crítico, el ataque físico les va a bajar. No van a llegar nunca... De vuelta. Esto depende de la suerte que tengan en los Cosmos. Pero no van a llegar nunca a estos ataques físicos reemplazando Devoto por esto. O sea, sacando Crystal Fire y poniendo Devoto. Pero van a tener un Milo que va a tener más de 1500 de crítico, como va a tener acá gota de fuego, va a tener más poder de crítico y va a ser un Milo que va a pegar muchos más críticos. Por ejemplo, te sirve para Radamantis. Yo, particularmente, entre esas cuatro versiones que vimos, Luna Nueva, las dos de Crystal Fire, una más rápida que la otra y la de Crítico, me parece que la mejor es la de Crystal Fire tendiendo a ser más lento. Porque hoy en día creo que el Milo más lento con Adesun le gana al otro Milo más lento si no tiene Adesun. O sea, ustedes piensen que el Milo que ataque antes va a hacer menos daño ahora. ¿Por qué? Porque vos tenés a Adesun que te protege. Entonces, si el Milo del otro está exactamente igual de configurado que el tuyo, así, pero es más rápido, las dos ataques que va a hacer van a pegar menos que tus dos ataques, porque tus dos ataques ese Milo van a hacer sin la protección de Adesun. Entonces, por eso, digamos, para mí la versión, la mejor versión es buscar mucho ataque sin desperdiciar tanto la defensa, la velocidad. O sea, dejarlo más o menos ahí, casi llegando a los 400 puntos. Por encima de los 400 puntos, yo creo que hoy vas a ir por delante de otros Milos y vas a tener esa pequeña desventaja. A ver, son cosas mínimas, estratégicas y tácticas, pero está bueno para tener en cuenta. Bueno, básicamente, como dijimos, su bestaque que buscamos en Milo es ataque físico, después también la velocidad y en un tercer lugar el crítico. Si usamos la versión de crítica, vamos a buscar crítico primero, ataque físico después y velocidad por último. Y si usamos la versión de velocidad, vamos a buscar velocidad primero, ataque físico y por último crítico. Esas son más o menos las versiones y los cosmos que yo llevaría en Milo. Bien, ahora vamos a ir a Shaka de Virgo. Shaka de Virgo, una unidad renacida que también cambió completamente. Básicamente pasó de ser un personaje que no se usaba a uno que es muy metagame. Hoy encima también versus el combo. Lo bueno que tiene este Shaka es que, por su pasiva y por, sobre todo, la nueva renacida, no necesitamos tener tanto status hit o probabilidad de infringir estado. Con tener por encima de 30 y hasta 40, estamos más que bien. Esto porque se los digo, por lo que les voy a contar luego a continuación. Entonces, en este Shaka, nosotros nos interesa la velocidad. Entonces, vamos a ponerle este tipo de cosmos, que es, digamos, de los solares el que más chance de velocidad tiene. Es decir, un anillo de flor con velocidad está dando muchísima velocidad. Lunas nuevas. Si podemos encontrar algún subestat que le pueda servir como resiste, como, ¿cómo se llama? Defensas o PS para hacerlo un poquito más gordo. Digamos, uno nunca le da pelota en la luna nueva porque dice, no, lo pongo para darle velocidad y ya está. Bueno, bueno, pero a veces algunas lunes nuevas salen con algunos subestats piolas, como resistencia a estado, PS. Y también está bueno maxearlo. No solo da velocidad esto, recuerden. O sea, da velocidad a defensa física y si encontramos defensa cósmica, no es un personaje tanque, pero nos va a servir. Y acá abajo, hoy en día, el free to play está usando Seiya. ¿Por qué? Porque es el, casi que te diría, salvo que tengamos mucha suerte, el único lugar donde vamos a dar la probabilidad en fingir estado que va a tener nuestro Shaka. Entonces, si bien uno dice, Shaka debería silenciar, la probabilidad en fingir estado sería lo primordial. No, en el Shaka renacido lo primordial es la velocidad. Por eso en todo, y acá sí es una condición sine qua non. Si ustedes no tienen arriba, de hecho, miren este Shaka, es lento. Si ustedes no tienen arriba de más 415 o más 420, les van a ganar de mano las otros Shakas o incluso las Abadesas o Shainas. ¿Por qué? Porque esta es una unidad que va a servir pura y exclusivamente para control, perdón, para combo. Entonces, ahora me llaman todo, sólido. Denme un segundo, apagamos el celular, power off, listo, seguimos. Esto es una unidad que va a servir pura y exclusivamente para el combo. Shaka no nos sirve para, por ejemplo, el team de Saga, de cero cristales o de Milo, de Milo de Papillon. No tiene ninguna utilidad. Entonces, Shaka, digamos, hoy está siendo muy meta para conteriar el combo. Entonces, como el combo usa Abadesas, como el combo usa Shainas, necesitamos un Shaka muy rápido. ¿Para qué? Para que inclusive después del debuff de Shainas, porque tampoco pretendo que su Shaka sea más rápido que una Shaina, pueda seguir silenciando. Entonces, los Shaka buscamos absolutamente todo el tiempo velocidad. Velocidad por todos lados. Si tenemos doble subestad de velocidad, mejor. Ningún subestad de velocidad viene mal para Shaka. Lo ideal sería todo SS con doble subestad de velocidad y tener un Shaka como el de Dante. Pero bueno, la mayor cantidad de velocidad que le puedan dar, mejor. ¿Qué pasa en los cosmos lunares? En los cosmos lunares, hace poco, salió la luz de Jade. La luz de Jade es un gran cosmos. ¿Por qué? Porque nos va a dar, en un lugar donde no nos daba antes velocidad, nos va a dar velocidad de estatus principal. Y encima nos da PS. Si bien da menos PS que Seiya, tampoco nos importa de vuelta. Shaka no es un personaje que tiene que tener mucho HP. Lo que nos importa es no perder tanto HP y encima ganar velocidad. O sea, va a ser un Shaka muy rápido. ¿Cuál es el problema? Sí o sí, nosotros necesitamos tener en las Hades probabilidades en fingir estado. Porque recuerden que acá abajo es el único lugar donde estamos consiguiendo la probabilidad en fingir estado. Tampoco podemos tener un Shaka con 10%, porque no va a servir de nada. No va ni siquiera a silenciar el objetivo inicial, por ende no activa la pasiva de la renacida. Entonces, los Hades, para poder poner Jade, tenemos que sí o sí tener por lo menos algún subestad de probabilidad en fingir estado. ¿Por qué? Porque nosotros al tener el combo tenemos ya un 15%. Es decir, con conseguir otro 15% estaríamos en condiciones de poder tener este cosmos acá abajo, tener un Shaka con más velocidad, obviamente, y a su vez no perder la probabilidad en fingir estado. Entonces, las dos versiones que hay hoy de Shaka, todas lo mismo, todas buscan velocidad. La única diferencia es que esto es full velocidad. Total, la probabilidad en fingir estado la están dando las 6 maxeadas en 10. Mientras que la versión con Jade va a ser también buscando velocidad acá, pero acá en vez de buscar la velocidad extra, es decir, de vuelta, no viene mal que haya una velocidad extra acá, para nada. Pero sí o sí necesitamos la probabilidad en fingir estado. Si no, nuestro Shaka va a quedar con muy poco status hit y básicamente no nos va a servir. Entonces, hoy en día, las dos versiones que uno tiene de Shaka son esta que ven acá. Bueno, con desacelerador siempre, no hay otro cosmos en este momento para Shaka y el desacelerador con subestad de velocidad. Lo que cambia básicamente es el lunar. Se usa con Seiya, con subestad de velocidad, o se usa con luz de Jade, con subestad de status hit. De vuelta, también está bien que tenga velocidad acá, pero lo que buscamos es status hit cuando usamos luz de Jade. Y bueno, los Shaka los usamos para counteriar el combo. También otra forma muy interesante de counteriar el combo es dejar de usar Saga malvado. Porque básicamente el problema que estamos teniendo es no que Shaina nos desacelere a la Abadesa, o que Shaina nos desacelere a la June, o que Shaina nos desacelere a la Saori, o que Shaina nos desacelere a Shaka. Nuestro problema es cuando pega Shaka, cuando pega Shaina, nuestro Saga pega y nos deja sin cristales y quedamos a merced del combo. Entonces, si ustedes quieren jugar contra combo o quieren empezar a bañar Milo, para que el otro Fuerce Combo, saquen su Saga y jueguen con Saori o jueguen con Shaka renacido. Entonces, lo que les va a pasar va a ser que Shaina va a acelerar a otro team, los va a desacelerar a ustedes, pero igual su Shaka de Virgo, su Abadesa y su Saori, va a seguir estando antes que su Kanon. Entonces, van a poder revivir al último, van a poder silenciar con Shaka. La Teche, para ganarle a Combo, es sacando a Saga, no agregando otros personajes. Bueno, esto lo digo, lo comento justamente en esta parte, porque estoy hablando de Shaka, que hoy, pura y exclusivamente, es para ese contra combo. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, Máscara. A ver, la realidad es que Máscara, si bien no está en el meta, es un personaje muy útil para pasar astral y para pasar un montón, por ejemplo, a la escalera de Atena y un montón de otros Dungeons, por ahí, más que ver con el PvE. Pero a ver, hoy en día, un Máscara sigue siendo bastante letal si se lo ignora en un PvP. Sobre todo si la persona que usa Máscara banea a Saga, cosa de no preocuparse. A ver, un combo va siempre... O sea, sí, el Máscara contra Combo nunca fue bueno, porque te combinan sobre Máscara. Ahora, el problema de Máscara era Saga, básicamente. Entonces, si banean a Saga y del otro lado no tenés un combo, Máscara sigue siendo una unidad útil. El Cosmos que llega es el mismo Cosmos que llevaba cuando Máscara era el rey del PvP. Mucho HP, Máscara tiene que tener absolutamente muchísimo estado de HP y velocidad. Tiene que ser más rápido que el otro Máscara. En este momento el meta no nos preocupa porque no hay tanto Máscara. Pero tiene que ser un personaje bastante rápido para que cuando Combo nos quiera combiar, tampoco esté combiando sobre una unidad muy lenta y no tenga chance de pegar tantas veces en el medio. Al tener tanto HP y la probabilidad esta, digamos, tener tanto HP y al tener Knowwing tiene resistencia a estado, lo que hace es un Máscara que no puede ser controlado en los momentos decisivos cuando Máscara tiene que actuar. Y al principio va a ser un Máscara difícil de combiar. ¿Por qué? Porque tiene un buen subestad de defensa cósmica. O sea, tenemos buena defensa cósmica al margen de que no estamos dando ningún bonus y encima mucho HP. Entonces, a veces tendrán que combiar dos veces sobre Máscara. Y todos sabemos perfectamente que si no ponen el triángulo sobre Máscara y lo hacen sobre otro, lo más probable es que no maten a Máscara. Maten a todos los demás. Buffen a Máscara y Máscara te gane. Entonces, ver un Máscara casi te obliga a tirar helares sobre él y te obliga a combiar sobre él. Por eso la idea es hacerlo lleno de HP, muy, muy gordo y muy tanque. Y después, básicamente, lo que hace Máscara es tener el Libro de los Muertos para terminar de definir el partido. Acá, esto lo que hace es, podríamos tenerlo con Luna, pero perderíamos un montón de ataque cósmico que también, digamos, si bien Máscara va a hacer un montón de daño por el buff del Libro de los Muertos, tampoco vamos a dejar de subirle el ataque cósmico. Entonces, básicamente esto es una habil clásica. Lo único que puede cambiar, tal vez por el metagame, hoy que no hay tanto control, en vez de no win, de vuelta, pondría el sello espiritual. ¿Para qué? Para que arriba de nuestro HP tengamos mucha defensa cósmica y encima resistencia a la defensa cósmica, que es justamente lo que hace combo. Entonces, lo único que yo cambiaría, eventualmente, si pueden, es no win por sello espiritual. Después los subestantes de Máscara son siempre el buff de Diente de Dragón. Es una siguiente, es una alternativa. Vuelve, digamos, la alternativa del Máscara con Diente para todos aquellos que siguen usando Máscara y lo quieren seguir empleando. Pero bueno, básicamente, eso es más o menos el Cosmo de Máscara. Saga, bueno, Saga tiene una particularidad que es, se cosmea casi igual que cualquier atacante cósmico que Poseidón, que Yaka. Se cosmea con Rosario y Colibri. La única diferencia es que hoy Saga, y más todavía, cuando lo renazcan. Por eso es que, digamos, yo hoy les voy a dar la build que tengo ahora, pero también les voy a explicar cuál va a ser la mejor build para cuando Saga esté renacido. Saga es un personaje que va a estar todo el tiempo reboleando explosiones de galaxia. Entonces, mientras más pegue Saga, más va a hacer daño. Nosotros queremos subir justamente el daño cósmico que tiene, el daño que hace cósmico Saga. Entonces, este es el mejor Cosmos. Porque Saga en algún momento va a empezar, hoy en día lo hace, y cuando esté renacido, más todavía. Ya no le va más felina, porque no es que no hacemos un ataque de cero a Galaxian Explosion. Ataque de cero a Galaxian Explosion. Ahora vamos a spamear Galaxian Explosion, sobre todo con Atena, que nos genera dos cristales. Nos facilita muchísimo poder hacer el spam de Galaxian Explosion. Cuando lo renazcan, la diferencia, esto queda exactamente igual. Acá queda exactamente igual. Acá, de vuelta, yo ya les estoy empezando a poner a mis personajes el sello para la defensa cósmica. ¿Por qué? Porque, de vuelta, va a haber enfrente un montón de papillones, va a haber enfrente un montón de Fénix, va a haber enfrente un montón de Sagas Renacidos. Y yo quiero que Misaga se la aguante contra el ataque cósmico. No me interesa que Misaga se la aguante contra un Milo. Básicamente, casi nada. Casi ningún atacante cósmico se banca un Antares de un Milo si no está June. Entonces, hoy los atacantes físicos están mermando un poco. No son tanto, digamos, los agresivos. Entonces, yo les diría, de vuelta, vayan cambiando sus tenacidades por sello. La única diferencia es que Saga acá, ¿qué va a tener Nether? Inframundo. ¿Por qué? Porque la Renacida de Saga le aumenta lo que es la penetración del ataque cósmico, lo que sería el crítico en el físico. Bueno, Nether nos va a aumentar esto, la perforación de defensa cósmica. Entonces, Nether nos da este bonus. Encima, él va a ganar en su renacida perforación. Y encima él, como pasiva, tiene el cuerpo del dilema. Que si hay tres o más, penetra armadura. Entonces, Saga va a ser un... Es como si fuese un Milo cósmico. Es una máquina de penetrar armadura. Es verdad, va a bajar muchísimo el ataque, como a todos los de Nether. Les baja muchísimo el ataque, pero ya está demostrado que por más que baje un K, un K y medio de ataque cósmico, pega más por la penetración. Es como Milo. Milo puede pegar... Tener menos ataque físico. Pero cuando hace Antares, es tanto el daño que hace por la penetración que tiene, que no importa que tenga 6K500 contra 7K500. Obviamente, si podemos tener un Saga de Nether con 7K500, va a ser un desastre. Pero es más difícil. Dependemos mucho más de los subestats. Entonces, hoy en día, los pocos Saga que se puedan seguir usando, esta es la mejor configuración, donde se busca, primero, ataque cósmico y el segundo subestat, velocidad. Cuando llegue el Saga Renacido, cambia a Colibri por Nether. Básicamente, se runea muy parecido a lo que se runea hoy Mew. Y de vuelta, lo que buscamos es ataque cósmico y podemos empezar a buscar, en vez de velocidad, porque obviamente, al ser un Saga de Nether, vamos a perder la velocidad. O sea, vamos a jugar... Estamos acostumbrados a jugar sagas rápidos. Bueno, ahora van a ser sagas más lentos. Por ende, en vez de buscar como segundo subestat la velocidad, podemos buscar el robo de vida. El robo de vida va a ser muy importante en el nuevo Saga, porque es un personaje al cual te van a querer one-shotearte. Lo van a querer eliminar enseguida. Entonces, tiene que tener buena defensa y la posibilidad de curarse. Y, como vamos a tener un Saga lento, cabe la posibilidad de que, en vez de tirar, en vez de usar elfo de viento, podamos usar cierpe de dos cabezas. Recuerden que ese cosmos va a hacer que peguemos 40% por sobre todos los personajes que ya hayan atacado. Y encima, como main, tiene ataque cósmico. Nos da un buen buff de ataque cósmico. Entonces, esas dos opciones están buenas. Hay que ver cuál resulta más. Bueno, si ustedes ven que los partidos se les alargan un poco, ven que elfo les está resultando mejor porque se bufea más y realmente pega más, usan elfo. Si no, van directamente a la opción de cierpe de dos cabezas. Son las dos mejores opciones que va a haber para el Saga renacido. Para el Saga que no esté renacido, la mejor opción es elfo de viento. Para el Saga no renacido, buscamos como primer subestad ataque cósmico como segundo velocidad. Para el Saga renacido, vamos a buscar ataque cósmico y vamos a buscar robo de vida. Ese es el cambio que va a tener. Cambia Colibri por Nether, el Saga renacido. A ver, pueden igual... A ver, el daño que hace Saga va a ser tan grande cuando esté renacido, que igual pueden usarlo con Colibri. No es que lo tienen que usar así con Nether. Pero con Nether va a haber una gran diferencia. ¿Por qué? Por el extra que tienen de penetración de armadura cósmica. Penetración del daño cósmico, perdón. Es muy importante. Bueno, y aparte, obviamente, que Nether te da un montón de resistencia cósmica. Entonces, de vuelta, Saga renacido con Nether versus Saga renacido con Colibri va a ganar el Saga renacido con Nether. Por más que el de Colibri ataque antes, porque inclusive, por más que ataque antes, va a estar desguardado por nuestro... Ah, no, perdón. En este caso vamos a estar usando Luna. No dije nada de eso. Pero no importa. Al margen de eso, tu Saga renacido va a estar haciendo menos daño porque nosotros vamos a tener más defensa cósmica por Nether y vamos a tener más resistencia a daño cósmico por Nether. Entonces, a la larga es como un papillón. El papillón que tiene Nether le gana al papillón que tiene Colibri. Bien. Ahora Yashiki. Bueno, otro personaje que actualmente no está en el meta. Ya sabemos que tiene una renacida que es muy buena, que lo va a devolver al meta brutalmente. Yaka es muy sencillo. Es igual que el Saga actual. Colibri. Rosario. Y acá abajo, bueno, uno de los personajes que yo todavía no pude cambiar a sello es Yaka. Primero, porque como no lo estoy usando, tampoco le estoy dando pelota. Y porque son las únicas... Las tenacidades son las únicas que tengo con velocidad y ataque cósmico. Velocidad y ataque cósmico. Velocidad y ataque cósmico. Porque si bien hay... Este personaje, Yaka es un personaje que casi va de la mano en ataque cósmico con la velocidad. No te sirve un Yaka muy rápido sin ataque cósmico. Y tampoco te sirve un Yaka que pegue una huevada y sea lento. Entonces, como que tienen que ir de la mano. Lo ideal de Yaka es de 500 para arriba. Más o menos ahí. Yo tengo 4.99. Entonces, Yaka no es muy complicado. Tenés que tener arriba de 7k, 7k y medio de ataque cósmico. Tenés que tener por lo menos 500 de velocidad. Y básicamente con más de 20% de cosmic damage. Bueno, este trato también. Para Saga lo mismo. Saga, Papillon, Poseidón. Todos tienen que tener por lo menos arriba de 20% de cosmic damage para que el daño final sea mucho mejor. Yaka es muy sencillo. Va con felina hoy en día. Lo que buscamos en Yaka es cosmic y velocidad. Ponele que 55, 45, primero cósmico. Buscamos como primer subestat ataque cósmico. Y como segundo subestat velocidad. Pero es así, apenas. La idea es que tratemos de tener en todos algún subestat de velocidad. Donde yo tengo, por ejemplo, dos subestats de velocidad y un ataque cósmico base. Bueno, busqué uno doble atributo de ataque cósmico. Y acá tengo solo velocidad. Pero bueno, digamos, tratando siempre de eso. Llega un Yaka de 500 de velocidad y a partir de ahí todo ataque cósmico. No hay mucho más. O sea, Yaka es muy útil para ser Torre Masei. Es muy útil para ser Altar. Muy útil para ser Astral. Muy útil también para pasar los pisos de Atenas. O sea, hoy en día es uno de los mejores personajes junto con el Phoenix para PB. Cuando venga la Renacida realmente yo creo que va a volver al meta. Va a volver el metagame famoso de Pla. Y de combo con Pla. Sobre todo si vuelve de la mano de Canon de Géminis. Así que, bueno, ahí tienen más o menos cómo cosmear. A algunos Yaka, sobre todo los que se usan con Luna. Si usás con Luna para darle doble turno en vez de Felina va con el Fo de Viento. ¿Por qué? Porque vas a hacer muchísimo daño. Vas a ir subiendo el bonus del Fo de Viento. Y vas a pegar muchísimo más. Si no usás Luna, o sea, no le vas a dar doble turno. Lo mejor es Felina. Esas son las dos versiones que tenés hoy de Yaka. Como hoy la mayoría no usa Luna. Está usando a Dejun. La versión del Fo de Viento no se usa tanto. Bien. Después tenemos a Xion. Muestro, no, porque abrió menos. Xion. Xion es un personaje que en su momento, bueno, fue muy útil. No varió de su momento. Realmente, desde que salió al día de hoy, no creo que haya variado mucho la estrategia de cómo armar un Xion. Xion tiene que ser ultra gordo, muchísimo HP. Tiene que tener muchísima vida, por sobre todo la vida. Y también tiene que tener muy buena resistencia a estado. En realidad la resistencia a estado va de mano de tener NoWin. ¿Pero por qué? Porque NoWin es uno de los mejores cosmos con estatus de PS. Entonces, como Xion de base tiene muchísimo PS, acá el mejor cosmos que podemos poner es NoWin. Y nos hace un 2x1 porque nos da PS y nos da resistencia a estado. Entonces hace que nuestro Xion no puedan controlar. Y en Xion sea más, sea gordísimo. Después, básicamente, el cosmos acá, obviamente, uno de los mejores cosmos es Jaboncillo. Cualquier cosmos defensivo, cadena de efectos, o cualquier cosmos que te dé PS y sea defensivo sirve. Pero el mejorcito es Jaboncillo. ¿Por qué? Porque este 20% que recuperás en un personaje con tanto HP, básicamente, para que se den una idea, tiene casi 60k. Es decir, en PvP tiene 120k. O sea, que ese 20% de HP que cura de 120k son 24k que se cura. O sea, es un muy buen cosmos porque lo cura muchísimo. Entonces, una de las mejores opciones para ponerle a Xion es Jaboncillo. Bueno, el crítico, a ver, algunos acá, no, en realidad, yo no he visto mucho, mucha cosa rara por acá. Algunos lo han armado con mariposa. No me parece la mejor opción. Muy pocas versiones lo he visto. La mayoría lo he visto con Devoto. ¿Por qué? Porque la idea es que si bien Xion pega por la defensa y por el HP, que trate de pegar crítico. Porque si pega crítico, imagínense, si su ataque está dado por lo gordo que es. Mientras más gordo, más fuerte pega. Y si encima pega un crítico, te destroza. O sea, entonces, la idea del Devoto es para poder llegar por lo menos a tener un 50% de chance de sacar un crítico con Xion. Lo cual, hoy en día, no te va a garantizar un one shot. Pero sí te va a garantizar pegar muchísimo. De hecho, hoy en día, sin Xion, sin Xion, a personajes como Milo, personajes más bien Flannes, habiendo tirado un Crystal Rock, casi que te garantizó un one shot todavía. Sobre todo si tenés las skills maxeadas. La mayoría, lamentablemente, no lo maxió tanto porque desapareció bastante rápido el metallón. Pero bueno, si vos tenés el Crystal Rock en 3 y el Saravada en 3, todavía sigue one shoteando este personaje. Sin Xion, os estamos hablando de si no hay Xion. Pero bueno, básicamente, acá usamos la gota de fuego. ¿Por qué? Porque en realidad, ninguno de los dos, o sea, ninguna de los Cosmos, algunos, algunos están usando antiadherente. El problema con antiadherente es que nos quita, ¿cómo se llama? El subestat este que tenemos de efecto crítico y nos quita este PS. Si esto diera PS, sería ideal para Xion. ¿Por qué? Porque a nosotros... Esperen, estoy haciendo huevadas acá. Si antiadherente nos diera PS, sería ideal. Porque nosotros estamos usando gota más que nada por ese 10% de PS. De vuelta, todo lo que sea porcentual de PS, a Xion le sube mucho. Porque tiene mucha base de HP. Entonces, obviamente que yo prefiero un Xion con más defensa física, más defensa cósmica. Pero en vez de querer tener esta resistencia de estado, me hubiese gustado tener 10% de HP. Como no lo tiene, la mejor versión es esta, que encima hace que nuestro crítico pega más. El ataque físico no nos sirve, salvo que no se usemos a Yoros para robarle. Pero este subestat no nos interesa en lo absoluto. Lo que nos interesa es pegar más con los críticos y obviamente obtener más 10% de HP. Pero de vuelta, es una opción también antiadherente. Van a perder 10% de HP, pero van a ganar mucha más defensa. Y más resistencia de estado todavía. Pero como el meta de hoy no es tanto de resistencia, no hay tanto control, yo me iría más por este lado. Como subestat principal, el PS, por sobre cualquier subestat, PS, PS y PS. Y como segundo subestat vienen un poco de velocidad y resistencia de estado. Son los dos subestats que podemos llegar a buscar aparte de la vida, que es lo principal. En todos va igual. En todos se busca como subestat PS, PS, PS. En algunos se puede buscar defensa o un poco de velocidad. De vuelta, el Xion que vaya antes va a poder cubrir o atacar antes. PS por todos lados, tratamos de buscar PS, algún efecto crítico. Pero la idea es esto, digamos, una build ideal es arriba de 40k como extra. Y tener por lo menos 1000 de crítico, para tener un 50%. Con esta build más o menos es un Xion que sirve. Pero obviamente, hoy con los tempios y todo, podemos llegar a tener Xions de 50k, 45, 47, 50k. Bueno, de vuelta, esa diferencia va a depender de la suerte que tengas refinando y con el subestat. Obviamente, a lo que voy es, por lo menos que tenga más 40. Si me venís con un Xion de más 25, 30k, te voy a decir, no, está muy flaco. También depende de cómo tenga los resultados sentidos. Pero así, más o menos, 40k de HP y 50% de crítico es lo que se usa. Después, como les dije, en vez de gota, pueden usar antiadherente. Les va a dar mucha más defensa, va a ser más gordo, va a perder un poco de HP. Pero, a fines prácticos, también va a servir. Y acá, lo mejor es de voto, porque te da ese bonus, esa chance de poder pegar crítico cuando pasas al ataque con Xion. Bien, Saori. Bueno, Saori es un personaje que se está usando muchísimo ahora, ¿por qué? Para counteriar el combo. Y bueno, con la llegada del permafrost también. Saori lo que vamos a buscar hoy en día es, bueno... La Saori 70, ya hoy en día es como que bastante clave llevar la 80 por la diferencia de HP. Porque el problema del combo es que a veces, no es que Saori le gane el combo. Saori lo que hace es que te da tiempo para que vos puedas jugar contra el combo. Y a medida que pasan los turnos, lo vayas desarmando. Pero igual, Saori se puede comer un target del Fenix. Entonces, necesitamos que la Saori sea tanque. O sea, tenga mucha vida. Es decir, incluso más. O sea, llegando a 35, 36k de vida. Entonces, nosotros tenemos que buscar velocidad en Saori, sí o sí. Porque tiene que ser rápida también. Tiene que actuar antes que los canon. Inclusive, habiendo sido desacelerada por Shaina. Entonces, tenemos que tratar de buscar una Saori bien rápida. ¿Para qué? Para que pueda dar ese resucitar a Saga. O como les digo, no usar Saga. Para que tampoco te coma. Porque, a ver, tampoco tiene mucho sentido usar Saori en combo con Saga. Porque te van a comer los cristales. Saga te va a comer los cristales. Y no vas a revivir a nadie y vas a morir. Entonces, darle el revivir a ese personaje que vos crees que es sobre el que va a combiar. O por lo menos, ya a combo le pones en esa disyuntiva de sobre quién con veo. Porque hay uno resucitado. Eso es lo que hace Saori. Tener diente para que no te la guanyoteen. O no se muera si es objetiva del Fénix. Tarde más en matarla. Y, de vuelta. La idea es. Yo de momento, como no las tengo. Tampoco tengo tantas. Lo tengo con tenacidad. La idea es tener acá sello espiritual. Porque Saori nos interesa que se la banque contra el Fénix. No nos interesa que se la banque contra Milo. Contra Milo vamos a usar otra estrategia. No nos sirve tanto Saori. Saori es contra combo. Entonces, necesita ser rápida y bancarse los ataques cósmicos. Como Saori ya de por sí tiene una buena defensa. Fíjese que Saori tiene una buena defensa cósmica. Y yo, sin haberle puesto sello, tengo más 351. Entonces, si yo acá pusiese sello, tendría más 500 más 600. Sería súper gorda de HP y súper gorda de defensa. Entonces, mientras más permanezca frente al combo, la Saori más jode al combo. Entonces, la idea hoy de Saori es que sea principalmente rápida. O sea, buscamos subestat de velocidad donde podamos. Y como segundo subestat vamos a buscar el PS. La vida. No nos interesa tanto ahora en la Saori que tenga tanta curación. Como en su momento que había Saoris de 50% de curación que hacían que, no sé, matabas un personaje y te volvía con 50%. Hoy con que tenga 20 y pico, a ver, curación, bueno, mirá, ni siquiera. Tengo 10%. Lo que nos interesa a nosotros es que el personaje que va a ser conviado no se muera. Para que no se produzca el combo. Y que después, eventualmente, en el late, resucitamos a la polilla. Resucitamos un Milo. Y eso nos da la oportunidad de contraatacar. Entonces, no interesa tanto como antes las Saoris que se ponían con libro. Que eran Saoris lentas con libro. Que querían resucitar porque eran partidos que iban al late. No, hoy los partidos son muy ágiles, muy rápidos, muy dinámicos. El team de cero o el combo. Entonces, lo que necesitamos es una Saori rápida. Que reviva rápido. O incluso que saque de buff por delante, digamos, de los jugadores. Cuando juegan una abadesa. Si te juegan una abadesa, si te juegan un yaka de virgo. La idea es que ella pueda sacarlos de buff para que vos seguidas haciendo tus acciones. Entonces, vuelve la Saori ultra rápida. En la que se busca velocidad y puntos de salud. Por sobre, la Saori de curación que era más lenta y se buscaba curación como subestad y puntos de salud. Y acá llegaba el libro de curación. Básicamente, esto es una build típica. De vuelta, lo que pueden cambiar son las tenacidades por los sellos espirituales. Siempre y cuando, obviamente, en este caso, no pierdan la velocidad. Yo, como no tengo más sellos espirituales. Porque los tengo puestos en mis personajes que estoy usando. Uso la tenacidad. De vuelta, no es una mala opción. De vuelta, da mucho buff de PS. Te da doble buff de PS. Tanto el base como el bonus. Y encima da defensa física. Así que, fíjense. Toda la defensa física que tiene. La idea es que esta defensa física esté en cósmica. ¿Para qué? Para hacerle frente al combo. Bien, por último. Bueno, y F porque no lo tengo cosmeado. Pero igual se los voy a mostrar. Está Seiya. A ver, mi idea tampoco es hacer mucho hincapié en build y en detalles de personajes fuera de meta. Si bien a Seiya lo han buffeado, le han dado un buff en la china. Sigue sin estar en el meta. Y no va a estar por ahora en el meta. Yo creo que, no sé cuándo volverá. Sigue siendo una buena opción para grindear en PBE. Pero la verdad que Seiya es uno de los pocos personajes que en su momento fueron top. Que hoy está completamente out de todo. Nada. Seiya va. Se farmea con piedra física para tener más ataques. O algunos lo hacen con gota de fuego para tener más, digamos, esta versión de Seiya. De Seiya con mucho crítico o mucha velocidad y fuerza. Si lo vas a hacer con mucha velocidad y fuerza, va con piedra física. Acá abajo, en realidad, lo que va a depender en los lunares, como no tenemos un cosmos que no dé ataque físico, va a depender de lo que tengamos con más velocidad. Por lo general va a ser tenacidad o floraciones o defensa dual. Digamos, los tres le van bien. Seiya es un personaje que generalmente está en el cielo y no nos interesa mucho su defensa y su PS. Lo que nos interesa es dónde tenemos la mayor cantidad de subestad de velocidad. Lo tenemos en tenacidad, va con tenacidad. Lo tenemos en floración, va con floración. Lo tenemos en defensa dual, va con defensa dual. Lo tenemos en fruto de la paz, va con fruto de la paz. Qué sé yo. No hay un cosmos específico lunar para Seiya. Lo que buscamos es velocidad. Y en estelar, la versión rápida va, obviamente, con fuego de cristal. Es un Seiya rápido que salta al principio de todo. Incluso le gana a Yune. La idea es que le gane a Yune. Y nada, pega. Después está la versión que pega más críticos. Que es una versión, por ejemplo, que hoy puede llegar a ver la luz en PvP con el team del lechero. Que es la versión que juega gota de fuego, para que sus críticos peguen más. Y devoto. Es un Seiya más lento. Pero igual, si le podemos llegar a buscar buenos subestats de velocidad, sobre todo en estos cosmos. Si le buscamos velocidad en solar, lunar y legendario. Ponele que no va a arrancar antes que una Yune. Ponele que no va a arrancar antes que una Luna. Incluso ponele que no va a arrancar antes que una Abadesa. Pero va a estar antes que Radamantis. Y la idea de ese Seiya es que salte y con ese primer ataque pegue la mayor cantidad de críticos. Para cargar a Radamantis. Recuerden que después de ese Seiya va a venir un Milo, va a venir un Yura. Entonces la idea es que ese Radamantis lo cargue el Seiya. Se está empezando a ver en sagrado. Porque lo estamos testeando. Algunos lo juegan, lo intentan. Me han mandado videos de gente que está testeando con Seiya. Y dicen, la verdad que me lo cargan rapidísimo. Entonces se puede usar esa versión. Si tienen la suerte de abrir fuego de cristales con subestat de crítico. Y les recomiendo que sigan usando fuego de cristal con subestat de crítico. Van a llegar a un Seiya de mil, mil doscientos tal vez. O un poco menos de crítico contra un Seiya de mil seiscientos, mil setecientos con Devoto. Pero va a seguir teniendo la facultad de ser rápido. Entonces, yo lo que les recomiendo es. Si hoy quieren de alguna manera volver a jugar Seiya. Bueno, lo pueden hacer en el team del lechero. Para cargar al lechero. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo cosmean. Con piedra o gota de fuego. Cualquiera de los dos. Acá abajo. Buscan la mayor cantidad de velocidad que tienen. No importa el cosmos. Si no tienen que usar tres iguales, no los usen. Pongan los tres con más velocidades que tengan acá. Y acá usan fuego de cristal. Con su stat de crítico. O le usan Devoto. Con esto van a casi asegurarse cargar turno uno al lechero. Es una buena alternativa. Como para que le puso tomos. Subió a Seiya. Y le gusta el personaje. Y lo quiere seguir usando. Bueno, hoy tiene una ventanita en PvP. Que es eso. Con el team del lechero. Para cargar al lechero. Tampoco, a ver. Digamos, no vamos a ser hipócritas de decir. Armen así que sigue sirviendo. Seiya lamentablemente hoy no sirve. Y después, bueno. El mejor cosmos que le pueden poner a Seiya es Cadena de Festos. Porque generalmente cuando ataca a Seiya por primera vez. No tenés a todos los personajes maxeados. Y bueno, nada. Ese primer ataque activa Cadena de Festos. Es lo mejor. Después la verdad que no. Digamos, no. No recomendaría otro cosmos. Incluso por ahí en el team del lechero. Pueden usarlo con Iris. O pueden usarlo con el cristal extra. Seiya va a ser accesorio. La intención de Seiya no es. Ganar los partidos como era en su momento. Sino que la intención es que gane Radamantis. Pero bueno. Para usarlo. Va a Cadena de Festos. O le pueden poner. Si ustedes quieren, por ejemplo. El Elfo Sangriento. O sea. Lo usan más accesorio a Seiya. Lo mejor que puedan encontrar. Con crítico. Lo usan. Punto. No es el Seiya clave de la anterior meta. Que tenía que ganar el partido él. Y tenía que ser fuerte. Y el cosmos que tenía que te ir. Tenía que hacer daño. No. Pueden usarlo tanto con Cadena de Festos. Lo pueden usar con Elfo Sangriento. Lo pueden usar con el que baja Armadura. O con el que baja Ataque. Lo pueden usar con Desacelerador. Pueden optar. Porque lo que les digo. Este Seiya para Radamantis. Lo que hace es cargar a Radamantis. En el primer turno. Cuando salta. Ya después. Cuando vuelve a saltar Seiya. Se supone que ya Radamantis está cargado. Y te está cagando a palo junto con Milo. Entonces es para esa carga primera. Incluso si el Substat. Si pueden encontrar. El cosmos que pueden encontrar con Velocidad. Recuerden. Si acá van a usar Devoto. Para tener mucho crítico. Tienen que encontrar Velocidad. Entonces. Bueno. Por ahí acá. En vez de usar Cadena de Festos. Tienen que ponerle Jacinto. Porque tienen un Jacinto con dos Substat de Velocidad. Y doble S. Va Jacinto. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es suplantar la Velocidad. Que podemos llegar a perder acá. Para que se siga atacando relativamente rápido. Pero bueno. Bueno. Ya el video va como de 40 minutos. Hoy. Hablamos de estos 6 personajes. Seguramente. El próximo video. Porque obviamente no va a ser un solo video. No llego a hablar de todos los cosmos. Y la estrategia. Y cómo armar. Y qué Substat buscar. En un solo video. Seguramente. Tendremos otros 6 personajes. Para la próxima entrega. Recuerden que vamos a pasar también. Por los personajes A. Y por los personajes B. Si bien en los personajes A y B. Voy a hacer pura y exclusivamente hincapié en el PvP. En los personajes S. También voy a hacer hincapié en las builds de personajes. Que no son por ahí. Pura y exclusivamente de PvP. Como fue el caso de Máscara. Como es en el caso de Saga. O en el caso de Saga actualmente. O en el caso de Yaka Arashiki. Que actualmente no está. Yon tampoco. Pero la idea es. Nada. Si vos tenés ganas de usar a Yon. Y querés saber cómo se arma para PvP. O cuál sería la mejor build para PvP. Terminás este video. Lo podés armar así. Podés diferir. Podés no diferir. Obviamente todos sabemos que sobre gustos no hay nada escrito. Pueden estar de acuerdo o no en lo que yo digo. Pero a ver. La idea de lo que yo juego. Que juego bastante PvP. Y cómo fui usando estos personajes. Porque la realidad es que usé la mayoría de todos estos personajes. Así me han resultado. Y yo la verdad que estoy bastante allornado a lo que es el metagame de hoy. Por eso es que yo les estoy diciendo que la mayoría de mis personajes hoy llevan sello espiritual. Si yo les dijese sigan poniendo tenacidad y solo tenacidad estaría. No sé si estaría mintiendo. Pero estaría dando una opción bastante mala al metagame de hoy. Que es bastante de daño cósmico. Y con la llegada de Sagar Nacido va a hacer mucho más de daño cósmico. Entonces por eso es que la idea de esto es no solo darles una guía de cómo cosmear ciertos personajes. Para tenerlos allornados al metagame de hoy. Sino para que sean lo más productivo posible. Ofensiva y defensivamente. Así que bueno gente. Espero que les guste este video. Mátenlo a likes. Comenten. Dejen todos sus comentarios que yo los leo todos y debatimos siempre. A ver de vuelta. Comenten con respeto. Si me olvidé de algo. Si me equivoqué con algo. Si realmente les parece. Ustedes usan algún otro set de Cosmos y les va muy bien. Me lo dejan. Yo leo todo y se arma un lindo debate. Recuerden también que tienen el grupo. Un design sea Awakening Latino. En donde esta parte del chino que les va a vender cupones. Tienen todos los youtubers y los creadores de contenido ahí debatiendo. Y generando contenido y subiendo sus videos. Además de que pueden debatir con gente que juega en SEA. Y gente que juega en China. Además de la gente de Global. Bueno. Nada. Recuerden dejar un like. Bancar este video. Así hago la otra parte. Me motivan a hacer otra parte. Porque ya saben que si no lo bancan. No le dan like. Me putean. Y no lo hago. Que Saga Malvado. El Teichero. A de Jun. El Fa 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 Fa. Y Miu. Se los explique Magoya. Así que bueno. Nada gente. Espero que les haya servido. Nos vemos. Un abrazo grande. Y nos estamos viendo en el próximo video. En el Rilandia. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!